Toda mi vida, todo lo que siempre quise hacer fue crear momentos, magia y recuerdos para los fanáticos. Este viaje me ha llevado a todos los rincones de esta tierra. Llegué a las montañas más altas y una vez que llegué, me di cuenta de que mis desafíos más difíciles, mis mejores seguidores, mi familia están en los lugares en los que ya he estado. Estoy de regreso. Estoy aquí. Estoy en casa. Y estoy con todos ustedes nuevamente. Oh, and Deanna, I think you have something that belongs to me. See you soon.